...de Raca, así nosotros las identificamos, una cumbia fronzosa, este es algo de los discos 78, para todos ustedes, se la enviamos en especial para los buenos conocedores de la buena cumbia de Colombia. Vamos a bailar cumbia navideña. Cumbia Navideña Esa de Milano, la voz, como dice, con el tocayo Jorge Morales, Peñón de los Diablos, ¡Bátale! Y dice, Para vandalizar, Perinorte, la lucha, de cambio yo llevo, cabrón de brulas, en el corazón, que por cierto salido el oso, no quiero recordar que ya me dejó, en una noche buena y nunca volvió, no quiero recordar que ya me dejó, en una noche buena y nunca volvió, En una noche buena y nunca volvió, en una noche buena y nunca volvió, Poros, El Gato de los Diablos, Mariel del Carmen, Familia Márquez, ¿cómo dices? Ay, a cambio yo llevo callada mi fe en el corazón, no quiero recordar que ya me dejó, en una noche buena y nunca volvió, no quiero recordar que ya me dejó, en una noche buena. ¡Qué bonita cumbia colombiana! Ay, a cambio yo llevo callada mi fe en el corazón, no quiero recordar que ya me dejó, en una noche buena y nunca volvió, no quiero recordar que ya me dejó, en una noche buena y nunca volvió, ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!